Y la maestra Alicia Barsen Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevarán a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambas secretarías, contando con la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien firmará como testigo de honor. Gracias. 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 Gracias.